Se desconocen las causas de la ola de más de dos metros que afotó este bien es la costa de Odessa, una ciudad en el suroeste de Ucrania. Varios testigos dijeron haber oído un sonido sordo poco antes de la llegada de la ola, que causó seis heridos, incluyendo a cuatro niños. Los científicos no pueden explicar qué generó este fenómeno en el Mar Negro. Los equipos no registraron ningún temblor subterráneo ni perturbaciones geofísicas que pudieran causar un tsunami de este tipo, comentó Konstantin Yevupov, un sismólogo de Odessa, citado por la agencia ITARTAS. Según el experto, todavía no se ha confirmado la versión de que se haya producido una explosión submarina o una marejada ciclónica. Solo podemos establecer hipótesis sobre la naturaleza de este fenómeno, dijo Yevupov, el jefe de la estación sismológica de la Academia Estatal de Construcción de Odessa. El servicio de emergencias local ha formado una comisión indagatoria para investigar las causas de lo ocurrido.